Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues estamos trabajando con nuestras lecturas de expareja semanales y el turno en esta ocasión es para ti, Scorpio. No voy a hacer tanta introducción, no voy a hacer tanto preámbulo. Vamos directamente a nuestra lectura para que verdaderamente pueda concluir las 12 lecturas el día de hoy. Y tú puedas revisar tu ascendente y tu signo lunar y todo lo que tú quieras consultar. Piensa en esa personita especial, mírala a los ojos, al centro de su frente y pregúntale a tu poder superior ¿Qué es lo que podría estar pasando con esta personita en el transcurso de esta semana? El pensamiento de esa persona con respecto a ti, el dos de espadas y la estrella. Los sentimientos de esa persona con respecto a ti, la reina de oros y el tres de bastos. Las acciones presentes de esa persona con respecto a ti, el caballo de espadas y el mago. Las acciones futuras de esta persona, la sota de bastos y el sol. ¿Qué es lo que haría que esta persona retornara a tu vida? El nueve de espadas y el caballero de copas. ¿Por qué no está en tu vida el as de copas, el seis de espadas? ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti, la rueda de la fortuna y la sacerdotisa? Ahora, existen posibilidades, un acercamiento o una reconciliación. Tenemos la fuerza y tenemos el cuatro de espadas. En el fondo de la lectura tengo el sumo sacerdote. Vamos a sacar nuestro consejo de las hadas y comienzo de inmediato a explicar su lectura. ¡Qué bonito! A ver, vamos a ver el pensamiento de esta persona. Pero bueno, antes de comenzar a responder cada una de las preguntas, yo quiero enfocarme en el fondo de la lectura porque estamos teniendo un sumo sacerdote. El sumo sacerdote, siempre que nos sale, yo lo relaciono con nuestro poder superior. Con ese poder superior, con esa energía que todos le llamamos de una manera diferente. Para algunos es Dios, para otros es la naturaleza, para otros es el universo. Y creo que tú has hecho una petición al universo y el universo o tu poder superior, en mi caso Dios, nos está diciendo, sabes que tu petición está siendo escuchada. Y si tú querías un aumento de compromiso, si tú querías que esta relación que no tenía nombre y que no tenía ni pies ni cabeza con esta persona tuviera forma y tuviera nombre, pues creo que se va a dar porque aquí va a haber un aumento de compromiso. Pero también vuelve a haber una apertura del diálogo. Va a volver a haber diálogo entre ustedes. Y al haber diálogo y al haber comunicación, pues se abren infinitas posibilidades para desde reconciliarnos hasta conseguir ese aumento de compromiso que siempre hemos querido. En el pensamiento de esta persona, ¿qué es lo que piensa con respecto a ti? Yo te voy a decir una cosa, esta persona quiere un comienzo de nuevo contigo. Tenemos la carta de la estrella y creo que desde la mente esta persona te ha idealizado. ¿Por qué? Porque ha tenido la posibilidad de comparar con otras opciones o con otras personas en su vida y se ha encontrado que tú eras muy luminosa, que tú eras muy transparente, que tú eras muy sin nudos. Entonces, creo que desde el pensamiento esta persona ha hecho un punto y aparte entre tú y las personas con las que ha tratado. Pero al mismo tiempo hay una enorme confusión. No saber qué hacer. Tenemos un dos de espadas. No sé qué hacer. No sé cómo hacerlo. Sí me sigues interesando. Sí quiero contactarme contigo, pero estoy confundido. No sé cómo hacer las cosas para poder llegar de nueva cuenta a ti. En la posición de los sentimientos, tenemos una reina de oros y tenemos el tres de bastos. Y esto me habla de una profunda admiración y de un reconocimiento de todas las cualidades que tú tienes como persona. Creo que esta persona, si bien es cierto, yo tengo que ser muy honesta y esto no me habla de un amor profundo, pero sí me habla de admiración y me habla de respeto y me habla de que cuando piensa en ti hay pasión, hay admiración, hay respeto, pero también el deseo de decir, me encantaría tener una vida nueva al lado de esta personita del signo de escorpión. Creo que a esta persona le gustaría por el cúmulo de cualidades que tú tienes. ¿Cómo se está comportando actualmente? Esta persona es manipuladora, esta persona juega con los tiempos, pero creo que próximamente esta persona podría estar generando un contacto contigo porque tenemos el mago que nos habla de un nuevo comienzo, pero también tenemos el caballero de espadas que nos habla de hacerlo por impulso. Es decir, esta persona va a actuar por impulso y va a buscar el tener un nuevo comienzo contigo, pero lo va a hacer de una manera intempestiva porque creo que lo controla mucho, pero en algún momento se le va a salir de control y va a querer buscarte. En la posición del futuro, sí veo a una persona avanzando, veo a una persona queriendo retomar la comunicación contigo bien intencionada porque tenemos el sol. Fíjate que si esta carta del paje de bastos me hubiera salido con otra carta diferente, yo te diría, hay que tener cuidado porque esta persona así como viene te ilusiona y se va porque no es capaz de concluir, pero el hecho de que me salga junto al sol me ilumina por completo cualquier otra carta que esté y entonces el paje de bastos se presenta ante tu lectura como esa posibilidad de iniciar de nuevo, pero de una manera diferente, de una manera bien intencionada que posiblemente en un pasado no existió. En la posición de los motivos que harían que esta persona retornara a ti, pues yo creo que es una persona que se atormenta mucho porque con el paso del tiempo descubrió que tiene sentimientos. Entonces descubre que tiene sentimientos, eso le atormenta. Yo te diría que pasa muchas noches sin dormir, hay una sensación de culpa, hay una sensación de remordimiento y creo que va a ser ese remordimiento, pero más que todo va a ser el amor que está descubriendo en su corazón lo que va a hacer que esta persona venga a ti. ¿Por qué no está contigo? Puede ser que él esté en pareja o puede ser que tú estés en pareja y además puede ser con este 6, porque te digo de la pareja por el haz de copas y puede ser también este 6 de espadas, me habla de una relación en la que no estamos en la misma ciudad, entonces esos son los principales impedimentos. No estamos en la misma ciudad y por lo tanto no te puedo ver de manera, o sea, en el momento en el que yo lo deseo, sino que tengo que esperar a que se den las condiciones, pero también puede ser que o él está en pareja o tú estás en pareja, entonces es por eso, por lo que nos está dando ahorita todavía una reconciliación. ¿Qué hay en su subconsciente? El deseo de cambiar, el deseo de ser más inteligente y de no seguir actuando de una manera impulsiva, porque creo que esta es una persona que actúa mucho por impulso, de eso nos habla la Rueda de la Fortuna, que es muy variable, pero ahora qué es lo que pasa, que tiene la sacerdotisa y la sacerdotisa me habla de que hay una enorme atracción por ti, de que te vigila incluso, pero también me habla de que ya no quiero actuar de una manera impulsiva, ya no quiero ser variable, ahora voy a ser pensante, ahora sí, cada acción que yo tome la voy a meditar para ver si esto me acerca a Scorpio o me retira de Scorpio. En el futuro, ¿podría haber una reconciliación? Sí, sí podría haber una reconciliación con fuerza, con estabilidad, porque aquí hay mucha pasión, pero tienes que tener paciencia porque tenemos un cuatro de espadas y el cuatro de espadas nos habla de postergar y nos habla de postergar porque aquí todavía hay una lucha de poder, entonces aunque hay una enorme pasión, hay una lucha de poder que tiene que desaparecer y que por eso se posterga en el tiempo para que se pueda dar la reconciliación. La carta que nos está quedando por parte de las salas es la carta de la pareja romántica y esto me confirma que o vuelves a formar pareja con esta persona o a tu vida llega una pareja y tú vas a estar feliz. Entonces yo creo que esto te puede llegar, pero también te puede llegar adicionalmente una pareja estable, muy diferente a esa expareja con la que tú has tenido una relación o un contacto. Muchísimas gracias Scorpio.